La Comunidad de la Vida Gracias. Gracias. Mejor lo jubilaré, mi gallito aquí de esquina, mejor lo jubilaré, mi pollito aquí de esquina, el pollito aquí de esquina, mejor lo jubilaré. Ya se le volvió rutina, la pierrita de fiel, se le subió la gallina, nomás pa' que lo pasé. Ya se le volvió a la gallina, nomás pa' que lo pasé. Ay, Lázaro Patricio, tu sombrero fue la escuela, por el héroe de diéselo que este amor no recontenó. Lázaro Patricio, cuantos pollos se robó, todo para hacer el guiso que no pude comer yo. Música Pollitos, pongan deprisa que el amor es el desmayo, el amor es el desmayo, pollitos corran deprisa, pollitos corran deprisa. Pollitos, pongan deprisa que el amor es el desmayo, pollitos corran deprisa. Ay, la gallina ceniza se casó con el gallo, se casó con otro gallo, ay, la gallina ceniza. Ay, la gallina ceniza, la gallina ceniza se casó con otro gallo, se casó con otro gallo, ay, la gallina ceniza. Lázaro, Patricio, cuantos pollos se robó, todo para hacer el guito de pollitos con arroz. Lázaro, Patricio, cuantos pollos se robó, todo para hacer el guito de pollitos con arroz. Lázaro, Patricio, cuantos pollos se robaron. Lázaro, Patricio, cuantos pollos se robaron. Por la calle va diciendo que este amor no te consuela. Lázaro, Patricio, tu sombrero vuela y vuela. Por el aire va diciendo que este amor no te consuela. Lázaro, Patricio, cuantos pollos se robaron. 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 Gracias.